Hola, nuevamente estamos en este tu programa. ¿Cómo? ¿Cómo? No, es que todo no tiene nombre, ¿no? Se llama Un Podcast en Juárez, ¿no? Ah, ¿sí se quedó siempre? Que yo sepa, sí. Ah, bueno, pues así se llama. Es que habíamos quedado que la gente le iba a proponer un nombre, ¿no? Sí, pero se supone que se quedó en ese. Fue uno de los que propusieron al momento de estar moviendo el logotipo quedó prácticamente así. Ah, bueno, pues entonces sí. ¿Qué te parece si vemos menos el celular? Pues que estoy buscando. Bueno, es que vamos a hablar un poquito de lo que son las... ¿Cómo dijiste? Los puntos. Los puntos. La buena noticia. Vamos a empezar con una buena noticia el día de hoy y es que a partir de ayer... ¿De antier, no? No, de ayer lunes. Bueno, no importa. La gente va a ver este video casi una semana después. Ah, sí, es cierto. Entonces, el lunes de esta semana que pasó, el 12 de abril empezaron las vacunas contra el COVID aquí en Ciudad Juárez y estamos bien contentos por eso, porque estuvo bien chido y está bien chido que ya haya esa oportunidad de que... Por fin. ...nuestra raza se vaya y se vacune. Por fin, después de, pues, ¿qué es? ¿Un año ya? Sí, empezaron, fíjate, te leo rápido. Empezaron el lunes con gente de 76 años y más. De la A a la E, o sea, son apellidos, ¿no? De la A a la E. Es como la escuela, ¿no? Ajá, de la F a la L, de la M, así sucesivamente. El martes empezaron a vacunar a los de 70 y más. Sí. El miércoles a los de 65 y más. Sí. Y el jueves, 15 de abril, igual, a los de 60 y más. Ahora, vamos a pasar un poquito a... Bueno, pues, la verdad, ya pensándolo, no tienes caso que digas dónde van a ser los puntos, ¿no? Porque cuando salga este video ya van a haber terminado vacunaciones, así que... ¿O no? ¿Quién sabe? Bueno, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor... Pues supone que tienen que estar vacunando, así a nosotros, los jóvenes, no va a tocar la vacuna hasta el año que entra. Pero miren... Hasta 2023. Por si sí o por si no, si ustedes todavía están... Si están viendo este video y aún siguen vacunando, les digo, uno de los requisitos es una identificación oficial. Y, pues, la CURP, ¿no? De hecho, creo que es lo único que están pidiendo, ¿no? Y llevar el formato de registro impreso. Ah, sí, sí, sí. Hay un formato y aquí está una liga donde lo puedes descargar. Al igual, allí en la radio, donde trabajo, también ahí los pueden ir a recoger. Si no saben mucho el internet, eso no se les complica, pues ahí pueden pasar por el formato. Mira, ¿qué te parece si en este momento aplaudimos y reaccionamos? Porque creo que el día se está dormido desde que el video inició. ¿Verdad que sí? Sí. Así como que... Ah, es que estoy muy... Estás muy calmado. ¿Sí, verdad? No sé por qué. Perdón, hermano. ¿Será que no hace falta escuchar su voz o algo así? Es que no traje el micrófono. No traje el micrófono. Bueno, pasando a un tema un poquito más interesante y menos... ¿Así ya lo dejamos? ¿Qué más vas a decir? Pues, ¿dónde pueden irse a vacunar? Ah, sí. Ok. Ahí les va de Olympian Power. Vamos a hacerlo más rapidísimo. Ahora, quiero aclarar una cosa. No estoy diciendo que no es importante vacunarse, pero yo digo, y creo que ya se habló mucho del tema de... Sí, nada más para que la gente sepa dónde puede ir a vacunarse, ¿no? Vacunación de forma así, puedes seguir caminando. En la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en el Centro de Convenciones Sanitas, ahí puedes llegar caminando. En el estadio de béisbol y en el gimnasio de bachilleros. ¿Qué pasó? Ok. No, es que estaba pensando que esta información debimos de haberla dado hasta el final del video porque creo que mucha gente en este punto ya dejó de verlo. No, no, no creo. El promedio de la gente ver un video y decir, me quedo o no me quedo, son dos minutos. Y ya llevamos cuatro minutos de nada. Nah, pues ni modo. Vamos a pasar ahora sí al tema principal de este podcast. Elías, para ti, así a grosso modo, ¿cómo definirías tú lo que es el idioma caló? ¿Qué es lo que tú tienes entendido? Como hablamos del barrio, pues son frases, son sinónimos. Nada más los del barrio. Pues toda la gente, ¿no? Son sinónimos de palabras correctas. O sea, una palabra bien dicha, una palabra bien dicha. El idioma caló, pues esa palabra bien dicha la fragmentamos y sacamos una nueva palabra ¿Se me explicó? Algo así. Ahora, yo pregunto, no sé, si tú estás viendo este video en otra parte del mundo, que por lo que ya nos dimos cuenta, sí lo ven en diferentes partes del mundo, me gustaría que la gente nos dijera algunas palabras que se dicen en donde viven. Porque el idioma caló no nada más es aquí en Juárez, es en todas partes. Pero, ok, entonces dinos qué es el idioma caló, pues. Bueno, a grosso modo, lo que tú dijiste. Ajá. Sí, porque el idioma caló es una modificación del idioma, como le llaman, de la Real Academia, la española, que es la que, si no me equivoco, es la que nos rige a lo que es los que hablamos español. Pero nosotros hemos hecho un modismo de cómo hablar y es lo que nosotros conocemos como caló. Como caló, Simón. Sí, 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 está bien lo que dije, ¿o no? Sí, está bien, está bien. Es que te digo, prácticamente dije lo mismo que tú, por eso dije a grosso modo lo mismo, pero... Eh, sí, sí. Va, vamos a entrar un poquito a frases. Órale. A frases que, porque yo saqué un glosario. Oye, entonces, este video le podemos poner, así hablamos los de Juárez, ¿no? Ah, todavía es chida, sí, ¿cierto? Sí, no, así hablamos los de Juárez. ¿Les parece? Así lo dejamos, así hablamos los de Juárez. Y mi compa, el pan acá, tiene un glosario completo de palabras que utilizamos nosotros que están propiamente maldichas. Sí, bueno, vamos a hablar de términos en idioma caló, que es el idioma caló de aquí de Juárez. ¿Por qué? ¿Qué incluyente saliste? Ya se va. Términas, términas. Creo que este glosario define las palabras que se dicen aquí en Juárez, principalmente. Porque, como lo mencioné ahorita, en cualquier parte del mundo hay idioma caló. Por eso les digo, si ustedes tienen frases o palabras que dicen en su región, en su ciudad, en su país, tal vez que nos dijeran, a lo mejor algunas de estas, ¿cómo se dicen en su región? Sí, porque pueden cambiar por región o por país o por ciudad, en su efecto. Los colombianos tienen unas palabras también bien chidas, ¿no? Y se nos pegan, de hecho. De hecho, tú dices varias, así que... Ajá, son palabras bien chéveres. Ajá, sí, la meta. La meta, sí. A ver, vamos a echarle pues la primera. Vamos a empezar a... Obviamente, tú siempre metes cosecha ahí en... A ver, dale, dale. Términos y frases en su suite. ¿Quién sabe qué será eso? Pero bueno. Nota, las siguientes definiciones son figurativas, no literales. ¿Ok? Va. Aguas. Órale. Mira, tú dices... Yo digo aguas, tú lo que crees decir y luego hablamos de lo que dice Quirio González. Aguas. Cuidado. Ok, la definición es ponte alerta y ten cuidado. Dale, dale. No es, es que esto no es algo, ¿cómo se dice? Legal, real o cómo... Es que así es la definición de Caló, es algo improvisado, creo yo. Ajá, sí, pues sí se puede describir eso. Alivianese. Alivianese. Fíjate que esa palabra para mí está propiamente dicha, o sea, alivianese, su significado es como ahorita que me hiciste alivianate porque estás... Bueno, está bien chistoso porque lo que dijiste, yo también coincido con esa definición, pero según el glosario, alivianese es cálmese. Eh, alivianese, eh, alivianese, o es como, eh, bájele, tranquilo, relájese. Eh, alivianese, compadre. Sí, o sea, la definición que tú dijiste es, dijiste, dijiste, es muy, creo que yo coincido 100% con ella, pero según el glosario es cálmese.